Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Days Gone. Vamos a seguir con la historia, ¿vale? Todavía nos queda alguna con otras misiones, pero ya tenemos la mayoría, la tenemos ya bastante, en un porcentaje bastante alto. Y bueno, nos la jugó en el último vídeo, nos la jugó Esquizo, ¿vale? Y Iron Might se puso un poco de nuestro lado. Así que vamos a avanzar, vamos a ver qué nos encontramos y vamos a ver cómo va evolucionando y terminando la historia. Tengo ganas ya de ver qué sucede, la verdad, me tiene bastante intrigado cuando dice con Busha hasta la presa. Ah, mataremos a Kiss, eso estaba claro. Vale, ¿cuál es el plan? Estaba claro, compadre. Conozco bien la zona. Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé a ir en moto por estos caminos. Jessy, Carlos, como coño se llame ahora. Jessy, ¿sabes qué encima era un nombre? Viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. Pero, ¿el edificio no está en una colina? Sí. Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará al resto del complejo horrible suficiente como para cargarse a la mayoría. Y si Jessy sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Vale, pues ya ese es el plan. Solo tenemos que averiguar cómo entrar en el valle de Iron Butte sin que nos vayan. Uh, 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 ya tenemos ahí un invertido. Y si nos ven, no pasa nada. Lleamos una que flipa. Vamos a... Aquí hay muchas infecciones. Siempre lo dejamos pendiente. Cada vez que paso por aquí con el booster este... Ah, mira, esta vez me deja bajarme. Pero vamos a hacerlo. Si me deja bajarme... Vale, dos de seis. Joder, ojo. Me quemaré. Si subo ahora mismo me quemaré. Voy a ir... Viendo otros. Vale, ahí hay otro. Y por aquí, en algún lugar. Venga, listo. Oye, coño, me ha asustado. Puto booster, loco. Vale, aquí dentro tiene que estar el otro, ¿no? Sí. Vale, eso está relativamente limpio. Vale, vamos a ir looteando todo esto. Perfecto, voy a lootear el camión. Que es bueno. Oh, además, ahí había... Ahí había... Cositas. Perfecto. Vale, esto está limpio. Y por lo tanto... Cogemos esto, que nos viene bien para hacer... Ah, vale, es que... Vale, es que es un franco. Pero no tenemos munición especial, ¿verdad? No, venga, vámonos. Vamos a dejarnos de rollo. Vámonos ya. Vámonos, buzzer, compañero. Vamos a la misión y vamos a dejarnos de rollo. Let's go. Kiyo, venga, que te quedas ahí, ¿eh? ¡Deprisita! Ah, no puedo arrancar. No me deja arrancar. Hasta que él no llegue, tío, que grande. No se puede trulear. Vale. Uno menos, one less. Pero bueno, aquí había mucho luteo. What the fuck? ¿Qué hace todo ese luteo ahí para mí? Gracias, compañero. Venga, otro menos. A continuación. ¿Qué hace todo ese luteo? Qué feo, como avatar. Wow, no me ha podido dar, tío. Se estaba rodando, loco. Venga, uno menos. Pero si está buzzer al lado, ¿por qué no le da, tío? No lo entiendo, ¿eh? Vale, hemos hecho limpieza. ¿Y ahora qué? Hay que coger la moto, ¿no? Muy bien. Vale. Hay que curarse. Vamos ya de vida hasta arriba. Muy bien. Vale. Cuando lleguemos allí también se volverá a liar de nuevo. Pero qué cojones. Eso es otro bug, tío. Lo he visto antes, tío. Me he rayado, pero digo, ah, no digo nada. Esto es otro bug, tío. Joder, tío. Joder, loco. Joder, loco. Tenemos que ir al sur. Te sigo. Vámonos. Vale, ya estamos ahí al lado, que son 500 y pico quedan. Nos vamos a meter en todo el fregado, un poquito más allá del campamento de los RIP. Y vamos a ver si no hay mucho jaleo para volar la presa, a ver qué sucede, a ver qué intro nos encontramos y a ver si nos sorprenden tanto como esperamos. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Vale. Oye, ¿qué le haces? Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí y preguntarle si les importaba que les volásemos. Busser, quédate aquí con el rifle de esquizo y manténlos a raya mientras coloco las cargas. Oye, un momento. Ya puedo con esto. Está para hacer demolición. No soy muy útil. Ahora de repente vamos a tener munición. Ya la he dicho, psíquicamente la he dicho, ponla allí, allí y allí. Psíquicamente la habéis visto, en plan, sé dónde ponerlas. Vale. Estaba claro, estaba claro que no tenía munición. Pero de repente, de repente, voy a tener munición seguro. Ve, ve como de repente, uy, ha subido y, guau, ha sido mágico, munición. Hay que hacer. En la cabeza, en the headshot. ¿Por qué no veo a nadie más? No veo a nadie, tío. Ahora mismo es que creo que... Ahora mismo es que creo... Hecho. Vale, me muevo a la siguiente. Bien, Osman, sigue. ¿Te encargas? ¡Sí le he dado, loco! ¡Qué tongazo! Madre mía, qué manco, tío. ¡Qué manco, compadre! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Qué? Este franco... Es que este franco... Es jodido de llevar, eh. Como te pego con ese franco... Y es que te ha agujereado siete veces. ¡Yu! What the fuck, ¿qué hacen nota? Madre mía, ¿cómo ha llegado en nota? ¿Cómo ha entrado, no? ¡Qué dicho que me encargo! No le doy ni de fly, ¿no? Puto asco de personaje, tío. Vale, ese sí. Ya da falta el de abajo. ¿Que dónde está? He partido la cadera, por lo menos. No hay más. Joder, qué fallo. ¿No puedes hacer un melee, tío? ¡Vale! ¿Dónde pongo la siguiente? Ricky lo llamó tubería forzada. La grande, la base. En posición. A ver dónde vienen ahora. Hombre, eso es toda la polla, ¿eh? Vale. Ya los veo. Y yo, no doy abasto, compadre. Déjame. Déjame un momentito, a ver si puedo apuntar, ¿sabes? Y yo, más rápido no puedo, tío. Es que estoy yo solo para 7, ¿sabes? Venga, polvo ya y vámonos. ¡Vamos, anda! Vale, era la última. ¡Vale, nado! ¡Corre, Busser! Voy tan rápido como puedo. ¿Pero vamos para abajo ya? La cuestión ahora es saltar una cinemática como tal. Sí. Y ahora nosotros tenemos... Buena, joder. Yo esperaba algo un poquito más espectacular, la verdad, pero bueno. ¿Estás bien? Me vale. Sí. Sí, eso creo. ¿Qué le ha pasado a mi brazo? Nunca va a pasar de boda, ¿eh? No, 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 no. Es un ami de... Lo imposible. Utilizaron esa maqueta para... Para el mismo, para la película. Vale, ahora mejoraremos un par de... De visiones, ¿no? Ah, no, no. Ahora conduciremos hasta los RIP. ¿Qué quieres al SEO, no? ¡Paputa! Vale, hermano, hermano. Vale, hermano, hermano. Le doy un bambu. Eh, me marca... ¿Cuántos habremos matado? ¿Me marca la distancia, algo? No sé. Se lo están buscando, ¿no? Sí, bueno. Supongo que nosotros también. Estamos cerca ya, ¿eh? Aquí estamos ya. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. No creo que esté por ahí Carlos, ¿no? Sería ya el final. Y no creo que sea el final porque tenemos que resolver lo de Hiso, tenemos que resolver cosas con Iron Maid, tenemos que resolver cosas con Ricky. ¿Quieres quedarte a evitar que algún RIP perdido me mangue en la moto? No creo que haya que preocuparse por eso. ¿Qué les jodan? Vámonos. Acompaña. ¿Esto es culpa de Jesse? Sí. ¿Quiere venganza? Vale, porque es la puta venganza. Venganza. The Punisher. Venga, vamos, algo mejor. Claro. Detrás de ti. Dios. El diluvio de Noé tuvo que ser así. Vino y arrasó con los malvados. Sí, pero Dios no tiene nada que ver con este. Uff. Bueno. Ya me entiendes. Mierda. Marley. ¿Cómo coño han sobrevivido? Me he disparado siete veces. ¡A la izquierda! Sí, sí, me encargo. ¡Ah, venga, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Sí, sí, sí, libre! Vale, le he dado a esos dos. ¡Hijo de puta con el humo, tío! ¡Qué cabrones! Vale, allí al fondo... ¡Uff! ¡Qué mucha gente, eh! Vale, vale. Eso iba a hacer yo. Yo voy a hacer como Buser. Voy a bajar. ¡Wow, tío! Ahora me pongo... ¡No, no! ¡Hijo de puta! Vamos a ver. ¡Ey! En la cabeza. Crack. Otro. ¿Qué más hay por ahí? Están todos a punto de caramelo, ¿eh? Ese también. Quedan pocos, ¿eh? Y hay engendros. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Uno de los trofeos es acabar con un tremendo. Ahí hay munición. Ahora la cogeré. Voy a acabar con el pequeño, ¿vale? Vale. 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 ¡Wow, tío! Vamos a acabar. Vamos a acabar con un... ¡Joder, tío! ¡Cómo pega! Por eso es un tremendo, loco. Si no sería un... Yo qué sé. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Se pelean entre ellos, tío. ¿Por qué? Ya te ves, hombre del medio. Me va a costar, me va a costar un par de botiquines, pero forma parte de un trofeo, ¿vale? El último, el último tengo que quedárselo con cuchillo. What the fuck? ¡Qué putada! Que no sé cuándo le queda poco de vida, tío. Eso sería lo ideal. No le tiene que quedar mucho, ¿eh? Por cómo se mueve. Yo os digo, el último toque a cuchillo, ¿vale? Pero yo, como no sé exactamente cuánto le queda... No le tiene que quedar mucho, eh. Le he reventado ya. Ahora sí. Vale. Perfecto. Ahí está. Esto es un cuchillo. Había que matar tres, ¿vale? Entre ellos a uno de estos y este era el que me faltaba. Así que, vamos para adentro. Vamos a lutear rápido. Vamos a lutearlo todo. Aquí hay dos mil cosas para lutear. Y entramos ya, ve. Y nos encontramos por ahí al loco este. Vale, para adentro. Puta madre, loco. Me cago en tu nación. Vamos a lutear al lado y me da nota a mí, tío. Es tremendo, loco. Arribando, fuego atrás. ¡Tú puta madre! Ven para acá, anda. Puta... el camino el camino te lo voy a enseñar yo ahora ven para que anda vale looteamos looteamos se lootea se repara si habrán esnifado toda la mierda que les quedaba llegamos aquí arriba a ver si hubiera un luteito por esta zona aunque va a estar vamos a entrar aquí vale está dando una charla motivadora ya ya mierda ven oye yo te levanto vale escucha si me pasa algo hay un camino cerca de aquí no 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 escucha ese de ahí no es carlos vale no es el fundador de los rapes el puto jesse williamson un puto mierdecilla muerto de hambre que va a saber lo que es bueno entendido sube de una puta vez y cortate a ese hijo de puta eso es una charla motivacional no lo que están haciendo arriba va a ir nifando no no ve tío que bueno a los kidposing ahora mismo a los kidposing cuando le echo el polvo en la cara en plan di con sentido sube el humilde jesse williamson lo dejas sube recuérdate de como pasó me mata tío no ser tú me sujetaste mientras Jack me alasaba la espalda. Esos... esos recuerdos no me dejaban ser libres. No, no nos va a dejar. Y los demás mirando, tío. Qué bueno, joder. Y los demás nos han metido, ¿sabes? Uh, qué mal el charco ese de sangre, tío. Ahora... veo claro el camino. Ven, dime algo. Sí, yo. ¡Pau! Venga, ahora tienes el camino libre, libre, libre. RIP. No sé si eres un RIP de verdad. Bueno, pues sí parece que vamos llegando al final de la historia, ¿vale? Eh... Los RIP creo que tema... Casi zanjado. No podría haberlo hecho solo. No. Ha molado salir a la mierda otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir... Estoy viejo. ...que hacer agujeros... ...y arrancar yerbajos... No está tan mal para pasar el rato. Jajaja. Sí. Bueno... Con Jesse fuera... ¿Cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes. No, no creo. No creo. No creo. No creo que sea el final del juego, ¿eh? No creo, la verdad. Falta algo con esquizo. No lo sé. Vamos a ver... Ahora el tiempo de carga. Y a ver dónde nos lleva. Si nos llevan directamente a hablar con... ¿Con Mike? ¿Con Iron Mike? ¿O qué narices hace? ¡Hola! Pues lo dicho. La actualización... No ha mejorado los tiempos de carga para nada. No va a tiempo a leer el parche. Pero... La actualización ha sido... Nefafta. ¡Joder! Cortaré, ¿vale? Ah, pues mira, ¿no? Me ha habido que cortar. Ahí está, Iron Mike. Bueno... Como he dicho, sé... Que hace años que no hablábamos. Supongo que me hice a la idea de que al estarme a Elizabeth contigo y tal... No tenía mucho sentido que me pusiera a gimotear. Bueno... Con lo de que se desatase el infierno en la tierra... Pensé que igual no estabas ahí arriba. O... Que no te importaba una mierda... Perdona mi lenguaje. Estaré aquí por eso. Para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí. Y... Que haya una razón... Que explique toda esta mierda... Por la que estamos pasando. Eso es todo. Ya... Ya hablaremos otro día. Oh... Un poquito de rezo no viene mal. Es por estas... Rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy... No soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Camp Sherman. Pero ahora... Después de todo esto solo pensé en que demonios igual ya tocaba. Bueno, todo el mundo, cuando estamos mal, buscamos la salida. Todo el mundo tiene elección, Dick. Hasta que se muere. Ellos son nosotros. Siempre son. Ellos son nosotros. Mejor ellos que nosotros. Todos vamos a ir al infierno. Porque no entendemos que nosotros... Somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados. Intentando comernos. ¿Sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo. Desear que sea otra cosa. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Poder, qué duro, ¿no? Ahora él nota, ¿no? Esto no tiene nada que ver con desear. ¿Las charlas que tienen? Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Las charlas del juego son brutales, ¿eh? Se ponen los pelos de punta. Pero que se han arreglado parece lo de la voz. ¡A esquizo! ¡No me jodas! ¡A esquizo! Era imposible que tuviera un juicio justo. Le dejaste ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike. Tienes la más remota idea de lo que... ¿Qué haces, puto loco? Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. Lo siento, tío. Señor Iron Mike. Tenemos que ir a por esquizo. Tenemos que reventarle por habernosla jugado. Ya hemos ajustado una cuenta. Creo que ahora queda otra cuenta para ajustar. Y yo creo ya que el juego quedaría bastante poco. Soy bueno consiguiendo eso. Necesito curarme también. El campamento de Iron Mike sube. El protector 100%. Recompensa. ¡Oh, qué guapa esa moto! ¡Oh, qué guapo también! Guapísimo, tío. Las dos cositas que nos han dado. Me he distraído. Seguiremos ahora con esa misión. A ver, la misión está en 1,58. Voy a curarme, por dios. ¿Puedo ayudarte? No, no, tío. Me agradece toda la ayuda. Vamos a ponernos chetados. Vamos a hacer esta misión. Ya va quedando poquito, ¿vale? Vamos a ver el vídeo en esta misión. Ya disfrutamos de lo que viene a ser, creo, el final del juego. En un último vídeo. Pero no sé si me quedan 1, 2 o 3. No sé cuántos me quedan. Ahora veremos. No, esto es el embrague. Sé dónde está el embrague. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa ahí? Ah, volvemos al lore cuando le enseñó él a conducir a ella. ¿No? Sí. O no nos lo van a poner. Sí, 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 creo que sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé porque como la fase de carga nos deja con la intriga. Y el anillo, encontraremos a Sara. El anillo nos lo va a devolver. ¿Dónde está Sara, por lo menos? Para localizar el anillo. ¡Hola! Bueno, perdonad los tiempos de carga, ¿vale? Son horrorosos, tío. Son horrorosos los tiempos de carga, de verdad. Qué manera de... Oye, oye, oye. ¿Qué haces? No puedes aparcar. Solo he venido a recoger la sala. Es propiedad privada. Date la vuelta y lárgate. Vamos. Vale. Largo. Sí. Esa moto para darle la vuelta así es de loco. Es un coñazo, ¿eh? Vale. ¿Sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo. Sí. Tú puedes seguir vigilando a los maizales. Aquí, el agente Moore. Tenemos un problema en la puerta. Mira, escucha, capullo. Estos son... Mira, te lo he dicho. Largo de aquí. Eh, tú, espera ahí. Te lo he dicho. Largo. Te lo he intentado explicar. Solo he venido a recoger. ¿No ves la señal? Vaya por Dios. ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal. Sí, gracias. Oye, oye. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora. No pasa nada, Jim. ¿Este capullo? Sí, está conmigo. Está conmigo. Lo siento, señora. No, no lo sabía. No pasa nada, en serio. Lo siento. Lo siento. Ah, ¿eh, Jim? Deacon. No estoy con ella. Ella está conmigo. ¡Joder! ¡Ah! Qué bueno, joder. Ella está conmigo. ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo. Ah, venga. Empezó él. ¿Tienes cinco años? Eh, el embrague. Acuérdate de darle lo suficiente. Subir revoluciones. Me apaño. Sí, ya veo. ¿A dónde vamos? Al embalse. Una carretera tranquila, ¿no? ¿Si conduces tú? No. ¿Vamos a salir esta noche? Dijiste que igual te salía algo. Ah, mierda. Sí, eh. Busser y los chicos quieren ir a Clamath Stake. A ver a Jack. ¿Me dejas plantuda para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío. Lo sé. Lo sé. Era coña. Una proasa conduciendo, eh. Mira, ¿por qué le meten este lore así en plan del cual yo no hago nada? No estábamos haciendo nada. Estábamos jugando solo, ¿sabes? Era como un... Un vídeo sin más. Y ahora otra vez dos tiempos, dos horas de fase de carga. Se está haciendo interminable, tío. Entre los tiempos de carga, los bugs. Y las dos o tres historias... ¡Mierda, cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo, hay un idiota en un camión que intenta echarnos en la carretera. No, no, no. Lo has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado en pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matáramos. Casi hago que nos matemos. Estaba... Dios, no estaba prestando atención. Me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, está bien. Espera un segundo. ¿Cómo es que estabas distraída? No, es que... Tengo mucho lío en el trabajo, no es nada, solo... Vale, yo... Pensaba que igual... Habías visto a mi nuevo... Parche. ¿Tú qué? No... ¿Nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club. Nunca dejaría el club... Nómada... Significa que... Bueno, estaré menos involucrado. Desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Ah, lo sé. Y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. Los tíos somos tontos, compadre. Sí. Los tíos somos tontos. O sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro. Hago... El embrague, el embrague. Se lo quiere, ese embrague. Vale, no, 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 él... Vale, parte del lore... Ah, no, seguimos con el lore. ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? A que esto es antes de la boda. Vale. Vamos, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Dickon. Pero, ¿se lo vas a decir? Si tú quieres, es que... No voy a cambiar quién soy, quién eres, para contenter a mis estirados padres de clase media. Vale. Cuidado. Los veo. Eh, ¿están? ¿Yendo hacia tu curro? Oh, mierda. ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómada? No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y de veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Mario Forks? Sí. ¿Sabes qué? La verdad es que sí, quiero. Una boda motera tendría, Robio. No sé para qué la he ido a recoger. ¿La he ido a recoger para qué? Ahí es donde empezó todo. No entiendo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Señora, el jefe intentó contactar con usted. Es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. Eh, oye. Todo parte de dentro de ahí seguro, eh. Venga, loco. No pasa nada. Seguro que es... Una alarma de incendios. Vale. ¿Seguro? Te quiero. ¿De incendios zombie? Llámame luego. Yo me alegro. Llámame. 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 Nos vemos, crack. Ahí te vacilando tu cara. Bueno, pues vamos a hacer ahora... La misión de Iron Mike, ¿no? Que creo que teníamos una pendiente que nos saldrá ahora. Supongo. A ver si nos salta ahora. Si quiere. Hola. Pues que tortura, tío. Te hace un poco, eh... ¿Cómo lo digo? No es un juego que sea llevatero. Que sea lineal. Si... Las fases de carga... Que son peores. Que antes no me salían ni la raya debajo. Que me sale ahora después del parche 8. Las fases de carga te ralentizan mucho el ritmo del juego. Mira, Adi, lo siento. Da igual. Adi. Da igual, Ricky. Lo siento. Autorización. Eh... O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! Es verdad, tío. Estaba autorizada, joder. No sé. La investigación farmacéutica. No sé qué cojones hacía. ¡Múscala! Veré lo que puedo hacer. Vale. Genial. O'Brien. Recuerda. Me debes... Sí, sí. Cambio y corto. Qué bueno, tío. Este giro inesperado no había... No había pasado por mi mente. El hecho de que ella fuera autorizada y tuviera un trato preferente. Me ha... Me ha... Me ha molado bastante, la verdad. No... Bastante interesante. Sí, señor. Vale. Perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle a like. Dentro de poquito llega al final. Y... Vamos a traer varias cositas más al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos y... ¡Adiós!